Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Qué te pasa? Qué bien hiciste coger la silla de ruedas. Claro. Déjame, ¿por qué no la dejamos alcar la silla de ruedas? No, no, no. Gracias. Pero qué pasa, resultaron que no vieron así. Se quitaron. No, no. Yo decía, si se le ocurriera coger una silla de ruedas. Pero bien, ¿qué le vamos a quedar? No, no. No, no. Yo decía, si se le ocurriera coger una silla de ruedas. Pero bien, ¿qué le vamos a quedar? No, no. 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 Gracias.